Más de 12 décadas de llamar alegría a las multitudes, haciendo lo que nos gusta, y complaciéndose con todo el gusto del mundo, con nuestras canciones, gracias a ustedes, somos indomables. Y directamente de Cedral San Luis Fondo Sin México, los indomables de Cedrales, los indomables de Cedrales, somos del pueblo y para el pueblo. ¡Yo! Acompañando mis penas Repicaron las campanas en la torre de la iglesia Se está casando la ingrata porque perdí la cabeza La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho No más porque cargo pesos y una trocona del año Para el pueblo traigo un corrido, para mis amigos cerveza De los Estados Unidos, dólares en mi cartera No cae en mi pecho el gusto, pues voy llegando a mi tierra Ya se acabó el veinticuatro y me quedé bien picado Ya verá mi morena en este delante carro Del corazón de una palma, nacieron las guisadas Delgaditas de cintura y del corazón aleje Todos quieren esa prieta y esa prieta tiene dueño Yo le diviré con la suerte y el caminado a la suerte Nos amamos compañeros Hoy vamos a barrandear Me entregué de tu amor ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Eso es para el chico! En la frente a tu retrano Quería olvidarte de mi desesperación No volveré No volveré Se los juro, por Dios, querida No volveré No volveré No volveré Viejo, pero no he perreado Y aunque digan cosas Yo estoy bien cuidado ¡Viejo! Loca, loca, loca La llevo a que te toco ¡No, señores! Loca, loca, loca Y por eso te toco ¡No, vamos a la pista! Loca, loca, loca La llevo a que te toco ¡Uy! Loca, loca, loca Y por eso te toco ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Loca, loca, loca Y por eso te toco ¡No, no, 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 no! Me invitaron a un rodeo a ver si sabía cantar Me invitaron a un rodeo a ver si sabía cantar Me invitaron a Diego Que me avientas para atrás, que me avientas para atrás Cuando me levanto, cuando comenzaron a gritar Cuando me levanto, cuando comenzaron a gritar Roca, 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 la lluvia que se tomó Roca, roca, roca y por el sol se tumbó Roca, 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 la lluvia que se tomó Roca, roca, roca y por el sol se tumbó Me invitaron a un rodeo a ver si sabe apuntar Me invitaron a un rodeo a ver si sabe apuntar Me sentaron a llevo y que me avientas para atrás Que me avientas para atrás, que me avientas para atrás Que me avientas para atrás, que me avientas para atrás Roca, 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 la lluvia que se tomó Roca, roca, roca y por el sol se tumbó Roca, 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 la lluvia que se tomó Roca, roca, roca y por el sol se tumbó Me invitaron a un rodeo a ver si también me contai Me invitaron a un rodeo a ver si también me contai Cuando me levanta, cuando me comenzaron a gritar Cuando me levanta, cuando me comenzaron a gritar Loca, 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 la llevo al de tu ojo Loca, loca, loca y por eso te sumó Loca, 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 la llevo al de tu ojo Loca, loca, loca y por eso te sumó Loca, loca, loca y por eso te sumó Loca, loca y por eso te sumó Loca, loca, loca y por eso te sumó Loca, loca y por eso te sumó ¡Gracias! 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 Yo soy que voy a salir ¡Gracias! ¡Gracias! El día tendré a la muerte te quitaré de sufrir Él era tu pasino santo, sé bien que será mi fin Pues hoy en este mundo voy a leer el carrantero Y si me gusta gozar la vida, si de gastar mi dinero Guardarlo sería un pecado y me acuerdo para que lo quiero Diosito me dije que voy a vivir 100 años Ayer sería distinta, penas y desengaños Amigos no somos nada, en cualquier rato nos vamos Diosito, saludito, saludito Amigos que están presentes, escuchen lo que les digo Pasar dinero es un gusto, no es un dinero perdido Cuando estén amonizando, se acuerdan de lo que digo Amigos ya me despido, dispense lo mal cantado Habrían pasado volando, eso se había comprobado En el día en que menos lo piensen, ya no estaré yo a su lado Diosito América, voy a vivir 100 años Ayer sería distinta, penas y desengaños Amigos no somos nada, en cualquier rato nos vamos Y vamos a bailar en esta noche con Marito Y de no más, ven Nos vamos a la red de señores Saluditos Familia Sánchez Martínez Y el saludito para los destacados Liliana Hoy en su 16 Primovera Sopal Maches y les ciudades La plaza de San Ciro, saluditos Dinosos Dinosos Dinosos,慎abando somos baru, maripal retón La plaza de la furnena tampón Y de nada los huellas Y de nada los huellas Y de nada los huellas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Con sus ojos, pero bien puestos, casi nunca se lo quitan A que no vuelo a verlo, a su lado porque te tumban En casa, California, por Chicago y otros dos A veras, porque el vuelo está vendado A que no vuelo a verlo, a su lado porque te tumban A que no vuelo a verlo, a su lado porque te tumban Contrasidos y comprasidos amigos, continuamos con las peticiones en esa noche Comparito, ahora suplaciendo compañera y la raza de vaqueros en esa noche Y también comprasamos el Tampico Hermoso y el Chivo Pelón también que nos están solicitando La gente anda preguntando En qué trabaja el muchacho La gente anda preguntando En qué trabaja el muchacho Por la región Por la buena soy amigo Por la buena soy campeón Me gustan mucho las hembras y no les temo la muerte No sé que no soy muy guapo, pero tengo mucha suerte Me gustan ir a los bailes y comprar mucha cerveza Pongan, me gustan mucho las hembras y no les temo la muerte Y también comprasblo las hembras y no le temo la muerte Llegaré la muerte que lo conocemos con Marito y dice allá los saluditos allá está Juan Gerardo de Pregreso de Pantano Semana de Pantano de Pantano de Salud de Pantano llávete vamos a acabar ya no soporto verte más ya me cansaste para un posible lo que te daba se acabó ya no me pidas corazón tú lo mataste y eso siento vida ya vete ya tenía que llegar el que no habría de cansar esto se cambia si ya ves que todo tiene fin y lo que yo sentía por ti aquí se acaba ya se acabó el aguantado ya no hay de piña dinero abre tus alas y a volar y el dicho se despertó llávete ya vete mi vida que no habría de cansar si no hay efectos infamias ya ves que todo tiene fin y lo que yo sentía por ti aquí se acaba que no se acabó el aguantado que no hay de piña dinero abre tus alas y a volar y el muchacito despertó que vamos a seguir bailando con elito se llama el canto de un mexicano dice el gozo a bailar en esa noche el gozo con elito siento muy orgulloso de haber nacido aquí México es mexicano eso me hace muy feliz yo sé que la mano lo tengo en mi casa abierto al sentir de mi pasión México país México conmigo gozando tus alegrías y el rato por tus pistas son los que me dejaré de ti México país México conmigo no puedo ser mexicano lo digo sinceramente por si no lo haré que me dejaré de ti ¡Gracias por ver! ¡México, país! ¡México! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡México, país! ¡México, país! ¡México, país! ¡México! ¡México! ¡México, país! ¡México! ¡México, país! 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 ¡Gracias! 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 y así se baila con la vida y así se baila con el rayo del futuro arrojando los marcos el próximo tren de acoso con una sugera con la vida y así se baila con la sugera 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!